Muchachos, el día de hoy quiero hacerles una recomendación La recomendación del día de hoy va para Knox Security Esta aplicación es muy sencilla, es muy útil, pero tiene muchas funciones Que te pueden interesar a ti Y a mi, bueno, si tienes Android Una de las muchas funciones que tiene es limpiar Los archivos que no necesitas Simplemente lo escaneas y ya pues te dice Ay, estoy buscando lo que no ocupas, bro, espérame Dame chance, muy seguro Como yo, les voy a explicar También como funciona la intercepción de notificaciones ¿Le aplanas como señora? Y eliges una de las aplicaciones en la cual Te lleguen mensajes más seguidos Y ahora cuando alguien te envíe un mensaje Ya no te va a decir quién te lo mandó ni qué dice el mensaje Mira, mándame un mensaje Y en la barra de notificaciones Ahora solo te va a decir, pues tienen mensajes Pero pues no sé de quiénes son Ni qué dice, y ya También estamos organizando un sorteo Ellos Pero pues yo me incluyo Te puedes ganar un iPhone o un Huawei Lo que tienes que hacer es calificar con 5 estrellas Ah, o no Tienes que dejar un comentario positivo Y ya cuando tengas tu mensaje Tienes que utilizar el hashtag Nox Hashtag No nos cortes Así de sencillo lo mandas Y ya estás participando por un iPhone o un Huawei Y ya La cosa suena ra Cada quien se va para su casa Y bienvenido sea El mole con pollo Señores Aquí yo voy a empezar los videos Porque es mi video Y se frebo Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Buenos días ¿Ves cómo está mi unión Es la casa del señor? Qué ruido Ay, ya es mi manita Se cae Se ve muy rápido El día de hoy Se nos ocurrió una idea Muy, muy, muy buena El día de hoy Queremos hacer un video En el cual Utilizamos el teléfono Para... El día de hoy Queremos hacer un video Con el cual Utilizamos el teléfono Para comunicarnos el uno Con el otro Como siempre Pues aquí tengo A Rico De compañero De ayudante De ayudanto Y pues básicamente Si ustedes conocen De sus videos antiguos Si son de la old school De YouTube Conocen los videos De Loquendo La bestia escupió bastante No vamos a hablar Durante 24 horas Más que Con el teléfono Y se fregó Vámonos al video Si vamos a entrenar O no perro Soy Saúl Jaja Que p***o Tengo voz de vieja Y así iniciamos el día Ya levántate perreo Vámonos a entrenar Ya es bien tarde Jajaja XD Me voy a tomar Un polnito mágico Bien ricolino A la b***a Ayúdenme Necesito agua Ya vámonos a entrenar Chiquita Si mamasita Solo te estoy esperando Ábreme la puerta Perro Soy tu rey Así me gusta Que me hagan caso Jajaja Está bien Solo este pedo Mejor me voy Jajaja Yo le voy a dar pecho Pa ponerme bien papi Yo le voy a dar cardio Tengo la panza Bien grande Jajaja XD Que brazotes Yo quiero unos En esa cola Si me formo XD Ya se descompuso este pedo Yo no fui Mejor Me voy Yea yea La muñeca fea Aperro con una mano Ya acabamos de entrenar Vamos por lo chuchito Ya ando bien cansado Y tengo hambre Huele a ovo Queso Esta jajaja Saludos Mugre chiste pedorro XD Estoy bien aburrido Hazme un sandwich Hazte lo Tú no soy criada Todavía tengo Mosa morra Jaja Está bien loco Este pedo En eso Básicamente Iba consistiendo El día Ibamos hablando Con el teléfono Y ya tenía rato Que no escuchábamos Las voces De cada uno Y pues era lo único Que hacíamos Molestarnos Y pues ya Ya es todo Voy a colgar El tamarindo Al baño Huey que pedo No hay papel Te chingas Yo ya me voy Bueno Pues el día de hoy Voy a cocinar Una pechuga De pollo Para comer Su puta madre Ya no hay pollo El día de hoy Haremos unas Tocaritas Bien perronas Le pones Tocaritas Le pones leche La cuchara Me siento mareado Me embarazo Mi novia XD No mames Eso no se puede Como chingados No wey Voy al baño A vomitar Ahorita vengo Hazme un sandwich Mientras Vete a dormir Vete a dormir mejor Vete a la verga mejor Y ya pues así anduvimos Todo el día Payaseando Hasta que se hacía más tarde Conforme iba pasando el tiempo Pues no hacíamos nada Pues nada más andábamos jugando Y así anduvimos Hasta que se hizo de noche Todavía no se hace de noche Pero ya casi En el video Aquí no Número Siete Yo iba a hacer el pollo Pero yo cocino bien gacho Todo lo que hago Sabe a papel Y mejor rico Está haciendo la comida No estés chingando Déjame cocinar a gusto Así se la pasa el perro Todo el día Jugando al fornice Ya haz algo de provecho Un sandwich Por ejemplo Aquí podemos observar Una especie En peligro de extinción Ahí se la pasa el vato Ya se va a hacer de noche Y ahí sigue xd Ya se hizo de noche Y sigue sin hacerme un sandwich Yo así no puedo trabajar Apágame ese pedo Me está acabando un chingo Me vale verga No lo vas a apagar Para irme el chorizo No lo voy a apagar Y mi suegote es a la verga Ya me voy aquí No puedo estar a gusto Pues chinga El perro se va a ir Porque va a entrenar de nuevo Y aquí me voy a quedar yo xd Ese vato no quiere ir conmigo Que porque va a trabajar Puro pedo Ja 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 Voy a jugar Clash Royal Ja 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 Pues dale mejor Me quedo a jugar Pásame una dona Tengo hambre Y hazme un sandwich Y tú no soy tu perrita A la bestia está luzcada Bien gacho No digas que los serías Es un canal cristiano Yo no las estoy diciendo Es mi teléfono Pues chingate entonces Se escucha una alarma Ya valió madre Dice si está grabando Un rey de apedorra Está bien fea Se le ocurrió a este güey Si o no está bien chafa Ya me cansé de avalar así Avalar jajaja Mira cállate mejor La luz caga mucho güey Ya apágala Ya me voy meando cagando Ja 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 Ya como se dieron cuentas Eso de noche Pasamos al siguiente día Del video En el cual no grabamos mucho Pero lo que hicimos Fue a completar las 24 horas Ahora si bien hecho Y bonito Como el mole con pollo Ya levántate perro Ya es bien tarde Vámonos a entrenar Este batito no se levanta Ya me voy al chorizo Levántate güey xd El Andrés no me ha depositado Lo de la tanda Vale verdura No traigo dinero Faltan 3 horas Para completar el reto Siento que va a durar Bien poquito El video a la vez Y pues si Precisamente el video Se acabó ahí Fue todo lo que grabamos Del siguiente día Entonces Pues el video Si acabó Se acabó Y pues bueno chavos El día ya se acabó Ya se acabó Ya pasaron 24 horas Es la primera vez Que se completaron 24 horas Sí chocala Quack ¿Qué? ¿Qué se pare? Ya se fijo Cuídense mucho Este día estuvo medio rara Y pues ya A la vez Este otro video Que terminamos ya Ya tenemos ¿Pero van a estar bien pagados? Pues sí Ponto que un millón Por cada video ¿No? Pues le vas a pasar Con dos ¿Dos millones? Pues sí Pues yo digo que unos dos ¿No? Por cada video Hay que subir otro Sí Y que dure unos ¿Qué? ¿Qué estará bueno? Unos 20 Unos 20 minutos Sí Y nada más un minuto De puro contenido Y lo más Puros anuncios Así como que hay un traductor Y cosas así Que se vea toda la barra amarilla Sí Yo así jalo Así jalo Imagínate que nos estuvieran escuchando Que se dieran cuenta Ya se va No Lo bueno que está aquí la banda Sí Bueno Pues ya Hazme un sándwich No No